Bueno, sí, lo que es la extorsión definitivamente ha sido uno de los delitos que ha causado mayor problemática a nivel nacional y ha sido una de las preocupaciones principales de Fusina. El año 2016 prácticamente está enfocado ese trabajo para poder resolver, para poder disminuir o poder ir resolviendo poco a poco esta situación. Quiero explicarle a toda la población hondureña que solo en nuestros registros tenemos que ya más de mil personas, estamos hablando de dos años y los meses que tenemos del año 2016, han sido detenidos por el delito de extorsión. Así que hay un trabajo fuerte que se está haciendo. Quizá mucha gente de la que participa en este delito no sabe o no tiene ni la menor idea del problema legal al cual se está metiendo. Aquí puede ir hasta cadena perpetua, puede ir de 20 a 30 años. Y hay mucho menor de edad, hay mucho joven que quizá no sabe a qué delito se está metiendo. Así que es un trabajo fuerte que se está haciendo, hay capturas a diario y este trabajo va a continuar, pero yo creo que aquí es fundamental también que el ciudadano, que el empresario que está siendo afectado definitivamente ponga la denuncia. La Fuerza Nacional Anti-Extorsión pues tiene todas las herramientas necesarias para poder actuar en estos casos. Y de las denuncias que ahí se han llevado a cabo o que han llevado a los pobladores en un 100% se han resuelto de manera favorable, sin poner en riesgo la vida de las personas. Hay muchos empresarios, muchos sectores también que han denunciado que van a pedir colaboración y no existe al momento de que ellos están solicitando. Y después, días después, horas después, el desenlace es fatal. Bueno, recordemos que cada departamento del país tiene una fuerza de tarea internacional subordinada, es un fusina en pequeño, por decirlo así. Ahí está el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, está la Fuerza Armada, está la Policía Nacional. Allí es donde tienen que ir, porque si usted va a algún otro sector, entonces quizás no le pongan la importancia de vida a su caso. Allí ellos tienen el conocimiento y van a saber dónde guiarlo, van a saber también cómo orientarlo, porque ante un delito de extorsión lo que hay que saber es actuar. Y la autoridad, pues, lo que ya tiene, pues, la experiencia y son, como repito, muchas las capturas que actualmente han ocurrido y es un trabajo que se está haciendo. Así que ese delito es uno de los que actualmente se tiene, pues, en la planificación de fusina, ir combatiendo poco a poco. Muchísimas gracias.